Hola, soy Sento. ¿Qué tal va la semana? ¿Cómo estáis pasando la Semana Santa? Bien supongo. No olvidéis de suscribiros si es la primera vez que nos visitáis y activar las notificaciones haciendo clic en la campanita, darle al like y compartir el vídeo que nos ayuda un montón. ¿Has oído hablar en alguna ocasión de los beneficios para la salud de la L-glutamina? La L-glutamina es un aminoácido que forma parte de las proteínas y que en un principio era utilizado por los deportistas de élite que buscaban conservar en buen estado el tejido muscular. La L-glutamina es el aminoácido más abundante en la sangre y representa entre el 30 y el 35% de los aminoácidos nitrogenados de la sangre. En realidad se conoce como un aminoácido condicionalmente esencial porque, pese a no ser esencial, lo es en momentos en que padecemos alguna enfermedad o en situaciones de estrés. Los usos más comunes de la glutamina en polvo en un principio eran perder peso rápidamente, quemar grasa y desarrollar músculo. Hoy en día la ciencia está demostrando los numerosos beneficios de la L-glutamina y que este aminoácido es especialmente útil para tratar el intestino permeable y mejorar la salud en general. Las diferentes investigaciones han demostrado que la L-glutamina puede ayudar a tu organismo, pues mejora la salud gastrointestinal porque es un nutriente vital para la reconstrucción y reparación del intestino. Ayuda a curar las úlceras y el intestino permeable ayudando a protegerse de daños mayores. Es un neurotransmisor esencial en el cerebro y ayuda con la memoria, la atención y la concentración. Mejora la diarrea al equilibrar la producción de moco, lo que resulta en evacuaciones saludables. Promueve el crecimiento muscular y disminuye el desgaste muscular. Mejora el rendimiento físico y la recuperación del ejercicio de resistencia. Mejora el metabolismo y la desintoxicación celular. Ayuda a controlar los antojos de azúcar y alcohol. Lucha contra el cáncer y mejora la diabetes y el azúcar en sangre. Veamos algunos de estos increíbles beneficios de la L-glutamina con más detenimiento. La L-glutamina evita la permeabilidad intestinal y mejora la inmunidad. Hay millones de personas que luchan contra el llamado síndrome del intestino permeable, que en la actualidad es la principal causa de enfermedad autoinmune. El intestino permeable puede causar problemas de tiroides como la enfermedad de Hashimoto y también contribuye a la artritis, problemas en la piel como la psoriasis y otros problemas de salud grave. Un estudio publicado en la revista Lancet examinó a 20 pacientes hospitalizados y descubrió que la suplementación con L-glutamina disminuía la permeabilidad intestinal. La L-glutamina es muy buena si tienes algún problema digestivo, como puede ser el síndrome de intestino irritable, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, diverticulosis, diverticulitis y el que ya os he mencionado antes, el intestino permeable. Me gustaría señalar que el famoso premio Nobel Adolf Krebs, que descubrió que todas las reacciones conocidas dentro de las células estaban relacionadas entre sí, lo que se conoce como ciclo de Krebs, fue la primera persona que recomendó tomar L-glutamina para problemas relacionados con el intestino. Eso es porque descubrió que mejoraba la respuesta inmune relacionada con el intestino. Por supuesto, hay investigaciones posteriores que apoyan este hallazgo. Un estudio médico publicado en 2001 encontró que la L-glutamina actúa mediante la regulación de la respuesta inmune de la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A es un anticuerpo que ataca virus y bacterias patógenas y que también está relacionado con la sensibilidad a alimentos y alergias. Otro estudio publicado en la revista Clinical Immunology encontró que la glutamina normalizaba los efectos de la respuesta inmune de la interleuquina TH2 que estimula las citoquinas inflamatorias. Los efectos de la L-glutamina en estos estudios demuestran que la L-glutamina reduce la inflamación intestinal y puede ayudar a las personas a recuperarse de la sensibilidad a los alimentos. La glutamina mejora la energía y el rendimiento físico. Uno de los principales papeles de la L-glutamina es ayudar a la desintoxicación mediante la limpieza de nuestro cuerpo, actúa como un amortiguador y convierte el exceso de amoníaco en aminoácidos y urea. Hacer aproximadamente una hora de ejercicio puede reducir la cantidad de glutamina corporal hasta en un 40% y causar una función inmune suprimida. Esto tiene un impacto negativo en el entrenamiento de resistencia y puede conducir al síndrome de sobreentrenamiento en el que el organismo inconscientemente se muestra saturado y no es capaz de recuperarse del esfuerzo realizado. La L-glutamina beneficia al culturista Si tu objetivo es aumentar el rendimiento deportivo, aumentar el metabolismo, mejorar la recuperación o incluso desarrollar músculo, las investigaciones muestran que la L-glutamina es un suplemento imprescindible. Durante un entrenamiento intenso el cuerpo se estresa y sus músculos y tendones requieren más glutamina que la aportada por una dieta normal. Por eso, después de un entrenamiento intenso, los niveles de glutamina celular pueden disminuir en un 50% y los niveles plasmáticos en un 30%. En este estado de pérdida de glutamina es una puerta de entrada para que el cuerpo use el músculo para obtener energía en lugar de los carbohidratos, pero un suplemento de glutamina puede evitar que esto suceda. Complementar con L-glutamina permite que los músculos luchen y empujen un poco más, lo que aumenta la fuerza y ayuda a reparar la musculatura esquelética. Un estudio encontró que la suplementación con L-glutamina hacía posible recuperarse más rápido de las lesiones de entrenamientos con pesas porque mejoraba la hidratación muscular. Esto no solo ayuda al proceso de recuperación muscular, sino que también reduce el tiempo de recuperación de heridas y quemaduras. La L-glutamina quema grasa y aumenta el metabolismo. En un estudio se encontró que la glutamina también interviene en la secreción de la hormona del crecimiento. Esto lo que hace es incrementar el metabolismo de las grasas y mejora el desarrollo muscular. La investigación ha indicado que los niveles de hormona del crecimiento aumentan casi un 400% después de complementar con L-glutamina. Suplementos de L-glutamina y dosis Es importante saber que muchas personas no obtienen con la dieta una cantidad de L-glutamina suficiente, sobre todo los deportistas. Es por eso que tomar algún suplemento de glutamina es una excelente forma de estimular el sistema inmunológico y mejorar la capacidad para combatir infecciones y enfermedades. Sorprendentemente, alrededor del 60% del músculo esquelético está formado por glutamina, por lo que complementar con este aminoácido puede ayudar a la síntesis de proteínas en el músculo y ayudar a equilibrar los niveles de pH. A mi me da mucha confianza este suplemento de glutamina en polvo de la marca Bonusan que además también tiene una línea para deportistas de élite llamada Top Sport que están testados por laboratorios de referencia de la Agencia Mundial Antidoping para garantizar que están libres de sustancias relacionadas con el dopaje. La glutamina es mejor tomarla inmediatamente después o justo antes de los entrenamientos, junto con las comidas, para apoyar el metabolismo y la recuperación muscular. La cantidad a tomar es por lo general entre 2 y 5 gramos dos veces al día, hasta un máximo de 10 gramos al día para los atletas profesionales. Aunque los efectos del exceso de glutamina rara vez causan efectos secundarios, si estás tomando L-glutamina a largo plazo es una buena idea complementar con vitamina B12 que controlará la acumulación de glutamina en el cuerpo. Bueno y esto es todo por hoy, ¿Has tomado glutamina alguna vez para recuperarte del ejercicio? Escríbenos tu experiencia en la cajita de los comentarios, si el video te ha gustado no olvides darle a like, favoritos y compartirlo en vuestro blog o redes sociales. Suscríbete al canal para ver más videos cada semana. ¡Gracias! 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 Gracias.